Estimados colegas, tengo el placer de volver a participar de una preciosa instancia como es esta en que conmemoramos el natalicio de Benedict Lust y celebramos el Día Internacional de la Profesión Naturopática. ¿Qué mejor oportunidad para que compartamos saberes y experiencias para así poner en valor a nuestra profesión? En el caso del tema que me convoca hoy por la ponencia, las depresiones en particular, por cierto un tema complejo, la naturopatía actúa en sus inicios cuando los consultantes acuden a nosotros manifestando lo que sienten, sus emociones más o menos desequilibradas, aunque también pueden llegar a solicitar apoyo cuando ya se encuentran en tratamiento psicológico y o psiquiátrico y no sienten un verdadero alivio emocional con la prontitud que desean o a sugerencia explícita de esos profesionales para hacer un acompañamiento terapéutico más completo. En cualquier caso, y antes de entrar en el relato específico de algunas experiencias, una expresión repetida a lo largo de los años se refiere a los abrazos. Planteo este tema porque es, sabemos, un contacto puramente humano, de contacto afectivo, una demostración de amor que debo mencionar, y parafraseando a varias de las personas que llegaron a solicitar mi apoyo, textualmente me han manifestado, el abrazo es lo que mejor me hace. Esto es, ni más ni menos, el reconocimiento esencial de lo que todo ser humano necesita cuando sus emociones están desarmónicas y es el amor tan grande y tan básico como suena. Con esta referencia solo quiero hacer énfasis en lo primero que tenemos que tener en cuenta al ejercer nuestra profesión. Lo debemos hacer por y con amor al prójimo. Es la premisa básica de la naturopatía. Y llegando al caso que me convoca hoy, también es el inicio y el derrotero de la flosacológica. Compartiré con ustedes diferentes casos con distintos estadios de la depresión. En el primer caso a plantear, la consultante manifiesta sentir miedo a la vejez, a la muerte, a no saber quién se va a quedar con sus cosas, sus fotos y pertenencias que tienen más valor para ella. Y pregunta, ¿quién las va a cuidar? Fluctúa en su diálogo entre qué maravillosa es la vida y qué voy a hacer con mi vida, con lo que me queda. Vale aclarar que esta señora tiene dos hijos y nietos en el exterior, aunque ha viajado con su esposo a visitarlos con cierta regularidad. El periodo de pandemia los distanció mucho, los aisló, la comunicación pasó a ser apenas virtual. Ya había consultado en etapas anteriores, por ejemplo, cuando sus hijos emigraron, y en ese momento también estaba procesando el duelo por la jubilación de su antiguo trabajo en una empresa en la que se desempeñó toda su etapa laboral muchos años, durante muchos años, en los que transcurrió su vida, se casó con un compañero de trabajo y tuvo sus hijos. En ese momento ya planteaba una desarmonía, mucha angustia, miedos y tristeza, insomnio, ira, problemas digestivos, hipertensión. Acompañé ese proceso con terapia floral, fitoterapia y reiki, paralelamente al tratamiento psiquiátrico que ya lo tenía en esa época. En los últimos años volvió a consultar con lo relatado al principio. Además, manifiesta, me siento usada, refiriéndose a su familia en general. Se queja diciendo, siempre quise tener mi casa. Reflexiona, también es culpa mía. Y me achanché, una manera de decir, que no hizo nada por salir adelante. Pero si hubiera tenido un compañero que fuera para adelante, es otra de sus frases que repite. Entonces, en ese entonces, le preparé y comenzó tomando Chicory del sistema Bach, elixir caracterológico en su caso y recurrentemente disarmónico, más Gors, Larch, Paine y Starobetlehem. Luego de un tiempo, cambia a Chicory, Gors, Mimulus y Paine. Comienza una positiva evolución, vuelve en fechas cercanas a las festividades navideñas y manifiesta, he llorado como loca. Este mes, se refiere a diciembre, por supuesto, me bajonea mucho. Esas son sus palabras. Coincide con fechas de fallecimiento de sus padres, de ambos padres. Y dos semanas antes, se vio obligada a llevar a sacrificar a su perrita, a su mascota. Manifiesta enojo y dice, me parece que perdí el espíritu navideño. Llora angustiada y dice, me metería en un pozo y no saldría hasta el 2 de enero. Dice que le falta motivación y energía. Pasa la fórmula Chicory, Hornbeam, Larch, Mimulus y Starobetlehem. Quince días después, repite fórmula, manifiesta sentirse mucho mejor. Repite dos veces más la fórmula, sigue mejorando su ánimo y recupera la energía. Un tiempo después, vuelve con ataques de pánico. Hace tiempo le sucedían viajes por avión. Ahora también en el automóvil. Reflexiona. ¿Será que quiero ser el ombligo del mundo? Toma la fórmula Chicory, Hornbeam, Larch, Mimulus y Rescue Remedy. Repite dos veces más. Pasa un tiempo, vuelve seis meses después. Y a pesar de decir que está muy tranquila y que manifiesta estar con una postura positiva frente al problema de salud de su esposo. Y dice que está durmiendo muy bien. Está olvidando tomar los ansiolíticos que le indica al psiquiatra. Al final de la consulta relata la molestia que siente porque su hermana se mudó a vivir en su casa y en el cotidiano vivir le hace sentir enojo. Pero recuerda que su madre le dejó el mandato antes de morir. Cuida a tu hermana. Lo cual para ella es muy fuerte. En esta etapa, fitoterapia y la fórmula, Bich, Cerato, Chicory, Hornbeam, repite tres veces la fórmula. Y comienza a surgir en catarata la catarsis de emociones. Y el autoanálisis de conflictos antiguos con familiares y con amigos. Dice haberse molestado con esas personas que no la acompañaron cuando le realizaron la cirugía a su esposo. No tengo con quien hablar. En este caso pasamos a Cerato, Chicory y Gorzo. Siguiente fórmula igual, pero agregó Walnut. Y continúa con la fitoterapia también. Vuelve a repetir fórmula. Manifiesta estar mucho mejor, menos enojo. Y dice, yo hablo poco, pero siento que necesito reírme como loca. Repite dos veces más. Logra resolver los conflictos vinculares. Se distancia de algunas personas y logra mejorar el vínculo con otras. Vuelve esta misma señora tres años después. Relata estar mucho mejor respecto a la convivencia matrimonial. Pero el conflicto subyacente es con la hija. Quedó en evidencia cuando viajaron unos meses atrás a Europa para visitar a los hijos y sus respectivas familias. Nunca pasamos tan mal como en estos tres meses. Periodo en que estuvieron en casa de la hija. Retomó tratamiento psiquiátrico con antidepresivos. Y aparecen ahora culpa, reproches, enojo y llora mucho en la consulta. Apoyo con fitoterapia y fórmula floral de Beech, Chicory, Gorse, Pine y Walnut. Repite dos veces más. Luego pide repetir fórmula. Dice sentir alivio, tranquilidad y alegría. En este caso que comparto con ustedes, queda hartamente demostrado, por supuesto, la generosidad del Dr. Eduard Bach en la transmisión de su sistema floral. Pero así también el acompañamiento que podemos y debemos hacer con las personas que acuden a nosotros para pedir ayuda. Cuántas veces sea necesario y a lo largo de diferentes etapas en sus vidas. Ahora paso a compartir un caso que ya había relatado en otra oportunidad, pero sin ánimo de repetir. Lo haré en forma breve porque viene el caso que nos convoca. Sin duda en el tema que me convoca para este evento. Es el de una señora que transita el duelo por la pérdida de su pequeño hijo. También en tratamiento con psiquiatra, llega mi consulta a pedido de su esposo y acompañada por él y por sugerencia de su médico tratante. Acompañé el proceso en principio para aliviar los efectos secundarios de la lista enorme de medicamentos recetados por su médico y los cruentos métodos psiquiátricos a los que fue sometida. Y que lejos de mejorar su salud, la hizo caer aún más en el dolor, la tristeza, más profundamente. Por momentos se conectaba y solo con su esposo y por momentos se aislaba completamente. Aún así, luego de un primer contacto, aceptó el apoyo y comenzó la terapia. Al principio, la fórmula la pasaba a retirar su esposo porque ella no salía de su casa. Decía que no podía hacerlo. La primera fórmula que tomó fue Chicory, Gorse, Hornbeam, Larch y Star of Bethlehem. La repitió tres veces. Luego la repite agregando Walnut. En la siguiente agrego Sweet Chestnut. Evolucionó favorablemente y el médico tratante redujo medicación y dosis. Actualmente continúa en terapia y obviamente también con el tratamiento psiquiátrico. Sabemos que es un caso muy complejo y de difícil solución. Pero hoy podemos decir que ha mejorado el pronóstico. No solo desde el punto de la naturopatía, sino también dicho por sus médicos, psiquiatras y demás que la están tratando. El equipo que la tratan en el sanatorio. Les comparto estos casos en particular porque además de tener en común el tema a tratar en esta ponencia, fueron y son con aplicación en particular del sistema floral de Baja. En otros casos he mezclado este con otros sistemas florales abiertos. Todos con sus particularidades y diferentes procesos, pero con muy buena evolución. Sin ánimo de extenderme más, me despido hasta la próxima oportunidad de encuentro. No sin antes agradecer a las estimadas colegas chilenas por su incansable trabajo en la organización de este y otros eventos. Un abrazo naturopático para todos desde Montevideo, Uruguay. Gracias.